¡Ven a acá! Creo que voy a jugar un poquito la cosa con el tema de los gusados Evidentemente, la apartheid chave más pertanentes Y es una cepa de tarjeta Que flojo que es este pájaro de mierda Gracias Es eso soy Eri y puedo ser gran pájaro Primero de ver Dormero No hay nada acá Y por esto no hay ninguna forma para matar estas mierdas No hay nada Muchas gracias Adiós ¡Domá! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La bota aún no tiene Ay, no pego esta idea de que tengo que hacer ahora. No, al fin de la canción ya no son del... No es esto. Me falta una puta, no es, y no tengo ni puta idea de dónde está la gorda, la ardilla gordosa, gordota esta, la ardilla gorda tetona. Ah, ya senta. Ya viene. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ahora me falta la UL, las notitas. 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 No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Me gusta que se chiquen estas mierdas ¡Suscríbete! 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 No entras todo el frío adentro, aquí no Y bueno, vengan acá, no quiero seguir más Chao